Estamos muy contentos porque el caballo tiene una cuestión de apoyo terapéutico exactamente para todos. Pero haber podido unir el esfuerzo de Café Positivo, que el municipio se haya podido sumar con el colectivo de discapacidad, estas olimpiadas que se realizan en el Hípico de la Orqueta, esto es muy bueno. Aparte está bajo condiciones del Comité Olímpico, es muy serio, muy muy emotivo además el hecho de la inclusión que se produce a través del deporte, a través de la cultura, en este caso a través de una reunión hípica, en este caso de equitación, así que estamos muy contentos todos. El día fue espectacular, principalmente por la concurrencia y después por la parte deportiva, la parte deportiva fue un éxito, muchos participantes, participantes de diferentes clubes, de diferentes zonas, de diferentes regiones y siempre en búsqueda de aquel gran deportista que nos pueda representar internacionalmente. Nos convocaron del Comité Olímpico, nos preguntaron si queríamos ser sede y inmediatamente la respuesta fue que sí, para nosotros es un honor trabajar junto al Comité Olímpico y también trabajar junto a la municipalidad que tuvo un apoyo y una presencia fundamental en este evento. Esto realmente es la mejor manera de integrar a los chicos con distintas capacidades y bueno, realmente es un trabajo muy lindo el que está haciendo acá el municipio de San Isidro. Lo importante de esta terapia que se hace a través del caballo es que se hace, en nuestro caso, con un equipo interdisciplinario, donde hay médicos, psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, con lo cual se logran resultados verdaderamente importantes y en menor tiempo.